Alberto Alarcón Mi Alberto Alarcón ¡Qué pachanga gente! ¿Cómo están? Ya saben que mi nombre es Alberto Alarcón Yo soy Shaspit Y me pueden encontrar en todas las redes sociales Que están en tu pantalla ahora mismo ¡Cerveza! ¡Scooby-Doo! ¿Dónde estás? Yo quiero cerveza, Marge ¡Chavo, chavo! No me sale la voz de Homero Simpson El día de hoy es miércoles ¡Miércoles de reseña o reacción! ¡Scooby-Doo! ¿Dónde estás? Miércoles de reseña o reacción En el cual vamos a reseñar O a reaccionar No estoy muy seguro A los rumores de los Simpsons Y es que no, esta vez no voy a reseñar Los Simpsons Cosa que no he hecho Pero quizás en un futuro lo haga Más bien quiero hablar De los rumores de Los Simpsons Y es que Los Simpsons Nos han entretenido Y nos han hecho reír Durante muchos 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 años Imagínense que empezó Desde los noventas O fue en los ochentas Creo que fue a finales de los ochentas O a mediados de los noventas No sé El caso es que mucha gente Actualmente se queja De que la temática Y el humor de Los Simpsons Ha cambiado con los años Pero es que en serio No se dan cuenta Que la gente evoluciona Con el tiempo Obviamente no podemos Estar tratando La misma temática Que tratábamos en los noventas No podemos usar Exactamente el mismo formato Que usábamos en los noventas Y tenemos que actualizar La serie Si no va a comenzar Aparecer una serie Vintage O retro Por ejemplo Cuando salió la película De Los Simpsons En el 2008 Creo Por ahí Por la primera vez Que vimos Celulares en Los Simpsons Si porque antes de eso No se habían visto celulares Y fue a partir de ahí Que después de eso En las temporadas siguientes Comenzaron a utilizarse Cosas actuales Desde iPods iPads Televisiones actuales Celulares Y mil cosas No sé si se dieron cuenta Pero en algún momento Cambiaron su televisión Por una pantalla plana Y después de la película Comenzaron a surgir Cosas que no nos esperábamos Y es que antes de la película Matt Groening dijo Que la película Iba a ser el final De Los Simpsons Después dijo Que la temporada Que seguía de la película Iba a ser la última temporada De Los Simpsons Y al parecer Después recapacitaron Y se dieron cuenta Del gran gran éxito Que son Los Simpsons Y decidieron seguir Con la serie Obviamente con el pequeño riesgo De que las ideas El humor Y la trama en sí Se fuera haciendo Cada vez más delgada Y es que ahora Tratan temáticas actuales Y los chistes Son más cortos Directos Y como que Todo va más rápido Y todo es más dinámico Y es obvio Es el formato actual De todo A pesar de que en realidad Los Simpsons No envejecen Lo cual es extraño Pero ese no es el punto de hoy El punto es que Ya va a salir la temporada 87 de Los Simpsons Ok no Pero ya es una temporada De un número Que ni siquiera puedo recordar Y Matt Grenning El creador de Los Simpsons Dijo que en esta temporada Uno de los personajes Más importantes Va a morir Oh sí Oh sí A mi parecer Esta técnica Ya la había visto antes En algún lugar Sí En Padre de Familia Recuerden que en Padre de Familia Mataron a Brian El perro Después de 4 capítulos De una forma extraña Con una máquina del tiempo Operada por Stewie Lograron revivir a Brian Y el creador dijo Deben estar locos Y creyeron que de verdad Íbamos a matar a Brian Bueno pues Me parece que es La misma técnica Pero con Los Simpsons Uno de los personajes De Los Simpsons Va a morir Y no sabemos cual es Pero en los últimos días Se ha estado especulando Muy muy cañonamente Que va a ser Bart Simpson El que va a morir De verdad Creen que eso va a pasar Es una reverenda estupidez Porque si de verdad Lo hicieran Sería casi casi Como matar la serie misma Y si de verdad Lo hicieran Tendrían que revivirlo En algún otro episodio Ahora También dijeron Que sus próximas apariciones Ya no van a ser Como Bart Simpson Sino como fantasma Lo cual nos lleva A lo mismo Viene siendo Básicamente La misma idea Y si eso pasara Seguramente pasaría En alguna idea Como de la casita Del terror 87 Yo la verdad No creo que sea Bart Simpson El que va a morir Podría ser Cualquiera de los otros personajes Semisecundarios O incluso uno de los principales Pero no sé Tal vez sería el abuelo O tal vez sería Maggie O algún personaje Que no tenga tanta importancia Como Bart Simpson Aunque algunas veces Lo que hacen Es hacer una tontería En el guión Para que el rating baje Y entonces a la gente Le deje de gustar Y cuando lo cancelen Nadie sufra tanto ¿Verdad Heroes? Pero al final de cuentas Estas son puras especulaciones Y no sabremos nada Hasta que de verdad Se estrene el episodio Yo sigo siendo fan De Los Simpsons A pesar de todo Lo que ha pasado A través de los años A pesar de que Hayan cambiado el doblaje Y hubieran tenido Todo ese problema De doblaje Y que ahora sean Otras personas Las que doblan A los personajes De verdad Te extraño Humberto Vélez Envidienme Tengo una playera Autografiada Por Humberto Vélez La voz de Homero Simpson La voz del viejo Homero Simpson El que era más divertido Y bueno Los Simpsons Y yo de verdad Si considero Que Los Simpsons A pesar de que Han cambiado Con el tiempo Han cambiado Con nosotros Porque nosotros También hemos ido creciendo Y obviamente decimos Que los episodios Que más nos gustan Son los viejitos Porque pues Son con los que Nos enamoramos De Los Simpsons No maten a Bart Por favor Pero recuerda Que esta es solamente Mi opinión Seguramente la tuya Es más correcta Y quiero saberla Ponla aquí abajo En los comentarios Y cuéntame ¿Tú crees que de verdad Vayan a matar a Bart Simpson? ¿O qué personaje crees O qué personaje Te gustaría que mataran En esta temporada? Yo en lo personal Sufrí mucho Cuando mataron a Maud O Maud O Maud Como sea que se llame La esposa de Ned Flanders Y honestamente Me gustaría que mataran A algún personaje Como el abuelo Simpson O algo así Digo de eso a Bart Mi nombre es Alberto Alarcón Yo soy Shaspit Búscame en las redes sociales Que están en tu pantalla Y yo te estaré viendo En el próximo video ¡See ya! ¡Suscríbete! ¡Es Alberto! ¡Suscríbete! ¡Compártelo! ¡Suscríbete! ¡Es Alberto! ¡Suscríbete!